Tengo muchas dificultades técnicas Para que si vengáis a la carrera Pues sepáis una opción que está Nada, a 10 metros De la salida Bueno, de la meta Porque la carrera va de Palma a Sawyer Así que esta es la mejor opción Para terminar la carrera E irse directamente al hotel El hotel se llama El Guía Que es Hotel y Restaurante Como estáis viendo ahí El Guía Yo os voy a enseñar todos los servicios que tiene Para que los conozcáis Por aquí podemos entrar Al spa Que si me habéis seguido estos días En Instagram lo habréis visto Y simplemente pues el spa Aquí tenemos La piscina de hidromasaje Ahí está Como podéis ver Con luz Las burbujas Tenéis la piscina de hidromasaje Aquí La sauna Hay un poco de De bao Y aquí La ducha de contrastes Hay un poco de bao Porque como acabamos de venir Y lo hemos estado utilizando Pues está un poco ahí De la sauna y de todo Pues el bao Se puede entrar también por allí Pero nosotros hemos venido ahora por aquí Y ahí está El spa Ahora os voy a enseñar ya La zona del restaurante Y del hotel Hotel, restaurante El Guía Esto es una terracita Ahora Este fin de semana Han abierto el hotel Porque cerraban 20 días en enero Entonces Ahora está Bueno Habíamos solo 4 inquilinos Porque han abierto este fin de semana Y eso Pero aquí En verano Pues tenéis una terracita Para que desde ahí Del restaurante Y demás Por si os queréis tomar cualquier cosa Es un hotel De 4 estrellas Y vamos a ver un poquito La zona de dentro Entramos Y tenemos El pool Que sería La zona Cuando entras al hotel Giramos a la derecha Y aquí tenemos La zona del restaurante Y del buffet Aquí está Como veis Un restaurante Amplio Por ahí Podríamos salir A la terracita Y aquí Es donde esta mañana Pues estaba Todo el sistema De buffet Pues enseimadas Curasanes Pan Tostadas Jamón Fruta Yogures En fin Buffet libre Solo había desayuno Este fin de semana Porque han abierto esta semana Y el siguiente Ya habría Pues todo el tema Del restaurante De comidas Y de cenas Que se ve que es bastante Conocido Sobre todo También aparte Del tema Del hotel El tema Del restaurante Pues esto sería Toda la zona Del restaurante Nosotros Estábamos En el primer piso Y vamos a enseñaros La habitación Bueno Por aquí saldríamos A la zona De De la piscina Pero eso Desde mi habitación Justamente Se va a ver Mucho mejor Vamos para la habitación Ya la veréis La habitación 105 Entramos Y esto sería Mi habitación ¿Qué servicios Tenemos En la habitación? Calefacción Calefacción Y aire acondicionado Caja fuerte Aquí teníamos La tele Y el ordenador Donde estaba trabajando Que acabo de terminar De editar El vídeo Que subiré hoy Pues ya sabéis Que estamos subiendo Un vídeo diario Y aquí teníamos La nevera En este caso Teníamos Dos camas Aunque estaba Yo solo Pero ya sabéis Que el 25 de junio Volveremos A hacer ya La carrera oficial Y ahí sí que vendremos Con la Cari Y con Enzo Luego Las vistas Desde la habitación Pues aquí tenemos Una pequeña Piscina Un solarium O terraza Tipo Chilao Para descansar Y ya veis Que tenemos Vistas a la montaña ¿Qué más tenemos? Pues lo típico Pues el cuarto de baño Ahí está Y también Con vistas A la montaña Es un alojamiento Bueno Que está Muy bien Sobre todo Yo he disfrutado Bastante El tema Del spa De la sauna Del hidromasaje Me iba a entrenar Y al volver Pues ya me iba directamente Al hidromasaje Y a la sauna Y poquito más Que añadir Ya sabéis Que este hotel Lo tenéis Os dejaremos el link Aquí abajo Por si queréis reservar Para el día de la prueba La carrera sale De Palma Hasta Sawyer Pero también tenéis la opción De si Por ejemplo Si termináis Aquí la carrera Lo más fácil Es cuando terminéis la carrera Si estáis alojados Aquí Pues ya lo sabéis Directamente Reserváis hora Y al spa A la sauna Y a recuperar Y si no Pues al día siguiente Pero vamos A mí es una carrera Que me ha gustado mucho Es una carrera Que me va muy bien Es de correr Y las piedras Aunque es cierto Que es un terreno técnico Porque son todo Correr por las vías Del tren No es lo mismo Un terreno técnico En montaña Donde vas chafando Piedras En bajada Que no sabes muy bien Si la piedra Se va a mover Si no se va a mover Aquí en las vías Del tren La piedra siempre está Más o menos Fija Incluso Cuando ya coges Un ritmo O la velocidad Tipo crucero Es muy fácil O relativamente fácil Ir pisando De madera En madera Si consigues Cuadrar La cadencia De los pasos La longitud de zancada Con Con las maderas Pues puedes llevar Ritmos bastante altos Es cierto Que hay veces Que te descuadras Un poco Porque cuando vas Todo terminando al suelo Sobre todo En los túneles Con la luz Pues Te descuadras un poco Pero Lo he corrido hoy Ayer le hicimos Rollo Más paseo Hoy he hecho la mitad Subida a ritmo tranquilo Y bajada a ritmos cercanos A los 4 minutos El kilómetro Y si que es cierto Que se puede correr rápido Al final Va a depender Un poquito De cada uno De la destreza Que tenga De la agilidad Y de lo bien O mal Que se le den Los terrenos técnicos Acordaros Que tenéis Tres modalidades Que sería La entera La micha Que sería La mitad De camis de ferro Que es lo que he hecho yo hoy Y luego Lo podéis hacer O corriendo O con marcha senderista Es decir Al final Tenéis las tres opciones Y luego Los que salen Desde Palma Terminan en Soyer Tienen la opción De volverse Otra vez A Palma Con el tren El tren Es uno de los recorridos O de las atracciones turísticas Aquí de la isla Y es un En verdad Es un pack De tres cosas Está El ferrocarril Que es el tren Que va de Palma A Soyer Por los túneles Por debajo De las montañas Cuando llegas aquí Puedes coger El ferrocarril Creo que es O el tranvía Que te lleva Al puerto Y luego En el puerto Puedes coger Un barco Que te lleva Creo que a una isla Y allí ya pues Puedes comer Puedes en fin Hacer mil cosas No me preguntéis Los nombres Porque no me acuerdo Exactamente Del nombre Pero es una De las opciones Nosotros volveremos Como hemos dicho El 25 de junio Volveremos viernes Por la mañana Hasta domingo Por la noche Correremos la carrera El sábado Entrenaremos por aquí Estaremos por aquí Todo el fin de semana Los tres Intentaremos hacer El trayecto Pues del tren Y del ferrocarril No sé si nos dará tiempo Al del barco Eso ya se encargará La cari de mirarlo Porque a lo mejor Sí que lo hacemos El viernes Y poquito más Yo ya tengo ahí El vídeo Editado Parece que no Pero el tener que subir Un vídeo Diario Todos los días No es Bueno Te iba a decir Que no es que sea una obligación Que sí que lo es Pero al final Requiere trabajo Pero al final Como decís Si quieres que el canal crezca Y ese tipo de cosas Pues hay que hacerlo El vídeo de hoy Es muy O el vídeo de hoy O el vídeo Que veréis El domingo O que habréis visto El domingo Es bastante sencillo Es un vídeo O donde explico Una anécdota Un poquito tipo Motivación Sobre las críticas O los comentarios Diferente manera De afrontarlo Y básicamente Eso es todo A ver si Cuando vengamos En verano No sé qué habitación Nos pondrán Pero esta estará Súper bien A ver la piscina Por aquí Ya estoy viendo A Enzo Todo el rato Metiéndose Saltando Y en fin Es lo que hay Como veis Estamos en un sitio En un paraje Espectacular La Sierra Tramuntana Creo que es esa No hagáis mucho caso Con los nombres Porque ya sabéis Que yo para los nombres No soy justamente La persona más indicada Pero vamos Hotel Elguia Cuatro estrellas Hotel Restaurante Tenéis buffet Tenéis luego también Piscina Tenéis hidromasaje Spa Un poquito de todo Y ale Ahora sí que sí Voy a cerrar el vídeo De aquí Creo que son Ahora mismo Las Casi las cinco Me queda una horita Para que me recojan Y me lleven al aeropuerto Y aún me queda Terminar de hacer la portada De hacer unas cosas del vídeo Recoger todo Y ale Y nos volvemos a Valencia Y ya habréis visto Ayer Y antes de ayer Los vídeos de La Camide Ferro Carrera recomendada Vendremos en 25 de junio Y aquí estaremos Mi objetivo Va a ser top 3 Intentar correr Los 27 kilómetros Por debajo De los cuatro minutos El kilómetro A ver si lo conseguimos No lo conseguimos Yo creo que Podemos estar cerca Incluso Bajarlo Pero en fin Ese será mi objetivo Y nada Nos vemos aquí El 25 de junio Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!